Un estudio japonés aporta una nueva esperanza a las personas con problemas de calvicie. Un grupo de investigadores de la Universidad de Ciencias de Tokio ha conseguido hacer crecer pelos transgénicos en la cabeza de ratones. Los resultados del experimento han sido publicados en abril en la revista científica británica Nature Communications. Los científicos extrajeron dos tipos de células madre de folículos pilosos de ratones adultos. Las células fueron tratadas en un laboratorio antes de ser implantadas en los ratones. En tres semanas algunos pelos empezaron a crecer. Estos pelos tienen el mismo ciclo de vida que los de los ratones donantes. Hoy este tipo de operación celular solo es practicado por nuestro equipo, explica el director del experimento. Muchos hombres sufren alopecias en Japón. Se trata de un fenómeno, sobre todo masculino, pero también puede afectar a las mujeres. Generalmente están relacionadas con la edad, pero factores como el estrés pueden desencadenarlo. Las alopecias también pueden ser hereditarias. Estoy preocupado, he empezado a perder mucho pelo. A mi padre se le cayó el pelo muy joven, puede que me ocurra lo mismo. Esta clínica de Tokio está especializada en el tratamiento de la alopecia. Primero la tratamos con medicamentos y cuando no funcionan proponemos implantes capilares. Pero algunos medicamentos tienen efectos secundarios desagradables y algunos médicos proponen complementos alimentarios o incluso trasplantes. A veces puede ocurrir que nada funcione. La técnica desarrollada por el equipo del profesor Tashaki Tsuji en la Universidad de Tokio podrá ser aplicada al hombre dentro de unos 10 años y no solo en Japón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!